Nuevo León acumula 582 carpetas de investigación por el delito de despojo de cosas, inmuebles o de aguas, que se denunciaron durante los primeros cinco meses de 2023. Esa cifra se ubicó como la segunda más alta para un arranque de año, con solo siete menos que en 2021, que tuvo 589 averiguaciones previas por este delito. Las cifras de la Fiscalía General de Justicia revelan que en el año en curso se cometen en promedio 3.85 delitos de despojo diarios. De acuerdo con los datos oficiales, por tercer año consecutivo se rebasaron las 500 denuncias por despojo entre los meses de enero y mayo. En el mes de enero se presentaron 125 delitos de este tipo, cifra más alta para un primer mes del año en la historia delictiva de la entidad. Luego, en el mes de febrero hubo 128 delitos de despojo, también cantidad más alta para un segundo mes de año. Posteriormente, el mes de marzo concluyó con 128 delitos de despojo, mientras que el mes de abril, el de menor incidencia de despojo, tuvo 89. En tanto que el mes de mayo concluyó con 112 delitos de despojo. El historial delictivo también revela lo siguiente. En 2021 se cometieron 589 delitos por despojo. Para el año siguiente, es decir, en 2022, fueron 553, mientras que en los primeros cinco meses del año 2023 suman 582. En total, del 1 de enero de 2008 al 31 de mayo de 2023, en Nuevo León se acumulan 11.849 delitos de despojo. Con información de César Cubero, Telediario.